¿En qué se inspiró Berghelinger? Los inicios Berghelinger nació en los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el auge del nazismo y la devastación de la guerra. Mientras crecía, las sombras del conflicto y la opresión se cernían sobre su tierra natal, dejando una profunda impresión en su percepción del mundo. En sus años de juventud, Berghelinger se encontró en la encrucijada de servir en el ejército alemán, en el frente oriental. Fue testigo de los horrores de la guerra y sintió en carne propia el peso del trauma que arrastraría consigo. Los ecos de esa experiencia se convirtieron en un llamado interno. Impulsándolo a comprender las tensiones y los conflictos que afligen a la humanidad. Después del conflicto, Europa emergió de las cenizas de la guerra. Y el proceso de reconstrucción trajo consigo una oportunidad para reevaluar las relaciones humanas y buscar la sanación. En este escenario, Hellinger comenzó a adentrarse en la terapia y la psicología. La necesidad de sanar las heridas emocionales que la guerra había dejado en la sociedad y las familias lo impulsó a explorar formas de abordar la división y el trauma. A medida que los años avanzaban y el mundo se transformaba, los años 60 y 70 dieron un paso a un tiempo que cambió social y cultural. Los movimientos de contracultura y la búsqueda de nuevas ideas se extendieron por todo el mundo. En este contexto, Hellinger encontró inspiración para abrirse a perspectivas diversas, explorando la filosofía fenomenológica y las terapias alternativas. Pero su inquisitividad no se detuvo ahí. El camino de la indagación filosófica le condujo hacia dos mentes brillantes, Edmund Husserl y Martin Heidegger. Aunque no hay evidencia directa de un encuentro personal entre Hellinger y estos ilustres filósofos, sus ideas ejercieron un poderoso influjo en su pensamiento. De Husserl aprendió la importancia de la experiencia subjetiva y el análisis profundo de la conciencia. Estos conceptos resonaron profundamente en el corazón de su enfoque terapéutico, donde incentivaba a los individuos a explorar sus emociones y percepciones sin las restricciones de los prejuicios, desvelando así la esencia misma de sus desafíos. Sin embargo, fue Martin quien dejó una huella aún más profunda en la mente de Hellinger. La filosofía existencial y ontológica de Martin Heidegger, que se sumergía en la comprensión del ser en el mundo y la autenticidad, ejerció un impacto innegable. Estos conceptos resonaron poderosamente en su trabajo, encontrando su camino en las constelaciones familiares de Hellinger. Allí, la toma de perspectiva y la integración del pasado en el presente se convirtieron en pilares fundamentales de su enfoque. Más adelante, profundizó también en el análisis transaccional y en el psicoanálisis. Examinemos con mayor detalle esta fuente de inspiración de la cual se nutrió Berg Hellinger. La inspiración en Hassel La relación entre el enfoque de Hellinger y la fenomenología de Edmund Hassel se basa en varios conceptos y principios compartidos que influyeron en la forma en que Hellinger desarrolló las constelaciones familiares. Veamos cinco conexiones clave. 1. Reducción fenomenológica Edmund, el fundador de la fenomenología, propuso una metodología que busca comprender la realidad tal como se presenta en la conciencia, evitando preconceptos y juicios. Para Edmund, nuestras experiencias directas son el punto de partida para el conocimiento y la comprensión del mundo. La fenomenología insta a despojarse de interpretaciones y a describir los fenómenos en su forma pura, tal como se experimentan. Esto implica observar cuidadosamente los detalles, las cualidades y las estructuras de la experiencia tal como aparecen en la conciencia. Las bases de esta metodología es la suspensión de juicios y prejuicios sobre la experiencia del individuo. En terapia, esto implica que el terapeuta y el cliente trabajen juntos para liberar las interpretaciones automáticas y las creencias preconcebidas que pueden distorsionar la comprensión de la realidad. Hellinger incorporó un enfoque similar al alentar a las personas a adoptar diferentes perspectivas y considerar diversas interpretaciones en las constelaciones familiares. Esto puede ayudar a revelar aspectos ocultos de las dinámicas familiares y personales. 2. Exploración de la subjetividad Tanto Hassel como Hellinger valoraron la experiencia subjetiva de los individuos. La fenomenología de Hassel busca comprender la estructura subjetiva de la conciencia, mientras que Hellinger reconoce la importancia de las emociones y las percepciones subjetivas en la comprensión de los patrones familiares y personales. Ambos enfoques buscan explorar cómo las personas experimentan y dan sentido a su mundo. 3. Énfasis en la conciencia y la intencionalidad Edmund destacó la intencionalidad de la conciencia, es decir, cómo nuestra conciencia siempre se dirige hacia algo o alguien. Hellinger en este caso también desarrolló este mismo principio en su enfoque, alentando a las personas a ser conscientes de sus pensamientos, emociones y relaciones. Las constelaciones familiares pueden revelar las intenciones subyacentes y los patrones de comportamiento que afectan a las relaciones. La inspiración en Heidegger 1. Comprensión del ser en el mundo Introdujo el concepto del ser en el mundo, que se refiere a cómo los seres humanos están vinculados a su entorno y a su contexto. Hellinger también desarrolló esta idea al explorar cómo los individuos están conectados a sus sistemas familiares y a las dinámicas familiares que influyen en su vida. Las constelaciones familiares buscan desentrañar estas conexiones y comprender cómo las influencias familiares afectan la forma en que las personas experimentan el mundo. 2. Integración del pasado en el presente Enfatizó la importancia de integrar el pasado en el presente para vivir una vida auténtica. Hellinger también incorporó este concepto al explorar cómo las lealtades invisibles y los patrones familiares del pasado pueden tener un impacto en las experiencias actuales. La integración del pasado en el trabajo terapéutico busca liberar a los individuos de cargas inconscientes y permitirles vivir de manera más auténtica en el presente. 3. Análisis transaccional y el psicoanálisis El análisis transaccional es una teoría y enfoque terapéutico que se centra en las interacciones sociales y las transacciones entre individuos. Hellinger estudió esta corriente lo que le habría brindado una comprensión más profunda de las dinámicas interpersonales y las comunicaciones en el contexto de las relaciones familiares. Conozcamos un poco qué es el análisis transaccional. Este fue desarrollado por Eric Berne, un psiquiatra y psicoanalista canadiense-estadounidense. Berne lo introdujo como un enfoque terapéutico en la década de 1950 y lo presentó en su influyente libro Los juegos que la gente juega. El análisis transaccional se basa en la idea de que las personas se involucran en transacciones o interacciones sociales y que estas transacciones pueden ser analizadas para comprender las dinámicas interpersonales y las motivaciones subyacentes. Esta corriente que creó ofrece herramientas para examinar cómo las personas se comunican, cómo se forman los patrones de comportamiento y cómo se pueden cambiar las dinámicas poco saludables. Eric Berne identificó conceptos clave en el análisis transaccional como los estados del yo-padre, yo-adulto o yo-niño, los juegos psicológicos y los guiones de vida. Veamos tres puntos reflejados que se ven en las constelaciones familiares y tienen que ver con esta etapa previa de Verhellinger. 1. Transacciones y comunicación Comprende las interacciones entre los miembros de la familia que contribuyen a las dinámicas familiares y a la formación de roles y patrones. Estas transacciones pueden ser tanto verbales como no verbales y pueden ser observadas en todos los niveles de comunicación, desde el lenguaje hasta las expresiones faciales y el tono de voz. El análisis aquí ayuda a tomar conciencia de la percepción que puede tener uno de sí mismo y de los demás. 2. Roles y guiones Estos tienen un impacto significativo en la forma en que las personas se relacionan y se comportan y pueden ser aplicados tanto en el contexto terapéutico como en la vida cotidiana. Estos guiones son aprendidos en la infancia a través de interacciones familiares y experiencias tempranas. Los guiones pueden ser positivos o negativos y se refieren a las formas en que las personas esperan que se desarrolle en ciertas situaciones. Por ejemplo, un guión negativo podría ser el de no soy lo suficientemente bueno, lo que lleva a la autocrítica constante. En el análisis transaccional, el objetivo es que las personas se vuelvan conscientes de sus roles y guiones para poder cambiarlos si son perjudiciales o limitantes. 3. Interacciones subconscientes Se presta atención a las interacciones subconscientes y a cómo influyen en el comportamiento entre los miembros de la familia, donde contribuyen a la creación de dinámicas familiares más profundas y a veces no reconocidas. Veamos un ejemplo. Imagina a una persona llamada Ana que creció en un hogar, donde su madre siempre estaba ocupada y su padre era distante emocionalmente. A lo largo de su historia, Ana desarrolló la creencia subconsciente de que para recibir atención y afecto tenía que hacerse cargo de todo y cuidar de los demás. Esta creencia se convirtió en un patrón subconsciente que influyó en sus relaciones en la adultez. Ahora, en su vida adulta, Ana se encuentra en una relación con Juan. Juan, sin darse cuenta, tiende a ser pasivo y espera que otros tomen decisiones por él. Ana, debido a su patrón subconsciente, se siente naturalmente atraída a asumir el control y cuidar de Juan. Aunque Ana quiere una relación equitativa, su patrón subconsciente la lleva a asumir un rol dominante y a tomar la iniciativa en todas las decisiones y tareas. Este ejemplo de las interacciones subconscientes de Ana se derivan de su creencia arraigada de la infancia. A pesar de que Ana no es consciente en todo momento de por qué asume un rol de cuidadora en la relación, su patrón subconsciente la guía a hacerlo de manera automática. Esto puede generar una dinámica en la relación donde Ana se siente agotada por asumir demasiadas responsabilidades y Juan puede sentirse subestimado o incapaz. Además del análisis transaccional, el psicoanálisis tuvo peso en la formación de Bert Hellinger. El psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud se centra en el estudio del inconsciente y las influencias inconscientes en el comportamiento humano. Hellinger también estudió esto, lo que habría enriquecido su comprensión de cómo los procesos inconscientes pueden afectar las relaciones familiares. La formación en psicoanálisis que influyó en su enfoque incluye las influencias inconscientes y las dinámicas familiares inconscientes. En conjunto, la formación de Bert Hellinger le proporcionó una base teórica y práctica para comprender las dinámicas interpersonales y las influencias inconscientes en estas relaciones familiares. Si bien su enfoque evolucionó más allá de estas corrientes terapéuticas específicas, estas influencias contribuyeron a la formación de su enfoque distintivo de las constelaciones familiares. La inspiración en África La inspiración que Bert Hellinger encontró en África, específicamente durante su tiempo como misionero y trabajador social en Sudáfrica, dejó una huella profunda en su enfoque terapéutico y su comprensión de las relaciones humanas. Durante su estancia en África, Hellinger tuvo la oportunidad de experimentar diferentes culturas, tradiciones y dinámicas sociales, lo que influyó significativamente en su perspectiva y enfoque en las constelaciones familiares. Entre estas culturas, una destacada fue la Comunidad Zulu. Bert Hellinger va más allá A pesar de la influencia de la fenomenología, del análisis transaccional y el psicoanálisis en su enfoque terapéutico, Hellinger desarrolló su propia intuición y percepción únicas que dieron forma a estas constelaciones familiares que conocemos hoy. Si bien incorporó elementos de las filosofías de estos dos filósofos, Hellinger también agregó y mejoró aspectos que son distintivos de su enfoque terapéutico. Aquí te menciono algunas contribuciones clave que Hellinger aportó. Las constelaciones familiares como método experiencial Los individuos representan a miembros de la familia u otros elementos en una constelación espacial. Esta técnica va más allá de la mera conversación terapéutica y permite a los participantes experimentar emociones y dinámicas de manera tangible. Esta es una adición significativa que difiere de las ideas de Hassel y Heidegger, ya que brinda una dimensión práctica y sensorial al proceso terapéutico. Luego, las lealtades invisibles y los órdenes del amor. Hellinger enseñó que existen ciertas leyes o dinámicas que rigen las relaciones familiares. Esta idea se basa en su observación de patrones recurrentes en las constelaciones y cómo las lealtades invisibles pueden afectar la vida de una persona. Aunque la noción de órdenes o leyes puede haber sido influenciada por Heidegger, Hellinger la elaboró y aplicó específicamente al ámbito de las relaciones familiares. Luego, el enfoque sistémico. En contraste con la fenomenología de Hassel, que busca describir las experiencias tal como se presentan en la conciencia, sin preconceptos ni interpretaciones, Hellinger añade una capa sistémica a su enfoque. Más allá de la observación puramente fenomenológica, se adentra en la exploración de cómo los individuos interactúan y se influyen mutuamente dentro del contexto de su sistema familiar. La influencia de Heidegger también se hace evidente en la conexión que Hellinger establece con el concepto de ser en el mundo. Al considerar la vida de una persona dentro del marco más amplio de su sistema familiar, Hellinger se alinea con la idea de Heidegger de que el ser humano está vinculado con su entorno y sus relaciones. Esta perspectiva sistémica se convierte en el lente a través del cual Hellinger analiza y aborda los desafíos emocionales y relacionales. Los rituales en las constelaciones familiares son prácticas diseñadas para crear un cambio profundo en las dinámicas familiares y liberar a los participantes de patrones limitantes. Estos rituales a menudo implican representar simbólicamente a miembros de la familia y moverse en el espacio de la constelación. A través de estos movimientos, los participantes pueden experimentar una transformación en sus sentimientos y percepciones. ¿Qué pudo influir a Hellinger para introducir la metodología de rituales en su nueva terapia de constelaciones familiares? Hellinger pudo haber tenido exposición a rituales y prácticas culturales de estas comunidades en Sudáfrica, en las comunidades tribales como los tulúes. Los rituales tribales suelen ser expresiones simbólicas de valores, vínculos familiares y sanación. Y luego introdujo la integración del espiritualismo. Hellinger incorporó estos elementos espirituales en su enfoque, sugiriendo que los participantes pueden conectar con un nivel más profundo de conciencia o espiritualidad durante las constelaciones. Esta dimensión espiritual es una característica que va más allá de lo que pudo aprender de las filosofías de Hassel y Heidegger y refleja la interpretación personal e intuitiva que tuvo él mismo sobre la búsqueda de significado y trascendencia. En definitiva, las constelaciones familiares son una metodología única que ha ido más allá de las inspiraciones y metodologías que habíamos conocido. Si estás interesado en más contenido de Bergellinger y de constelaciones, en la descripción te dejo los enlaces. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!